Hola amados hermanos y hermanas, seamos bendecidos y bendecidas, seamos bienaventurados y bienaventuradas. El día de hoy, amados hermanos y hermanas, estaremos relatando los mensajes de la estrella S.Q. Arieti, perteneciente a la constelación de Aria. Abordaremos el Salmo 59, lo que es una información que nos comentaba un amado hermano de un malentendido que le sucedió y de alguna manera hablaremos un poco también de lo que es el apoyo. La Madre Celestial nos ha llamado cada día a realizar la unión de las fuerzas espirituales. Bueno, los amados hermanos mayas nos anunciaron que venía una serie de cambios. De alguna manera se ha visto pues cómo vamos pasando del materialismo, del cual el materialismo en realidad nuestro estilo de vida material, bueno, tenemos que trabajar la parte precisamente de valorar a las especies, a los tigres, a los animales, a la flora, a la fauna, como que si fueran parte de nosotros mismos. No hay duda, no hay duda porque han sido suficientemente extensos los relatos en los cuales personas que meditan han visto a tigres, las almas de los tigres ascendidas, las almas de los caballos y sobre todo, bueno, los amados hermanos ascendidos, delfines. No ha sido una persona, en eso coinciden muchísimas personas que meditamos, que nos hemos encontrado viajando a través de los túneles de viajes astrales, con estos seres, o ascendiendo hacia los cielos, también los hemos visto en medio del camino. Así que, el llamado, amados hermanos y hermanas, al respeto a la vida, y no solo al respeto a la vida, a los animales, la flora, la fauna, los árboles, los árboles porque muchos de los árboles que conocemos quizás tienen más tiempo que nosotros en la tierra, y las montañas porque definitivamente representan la sabiduría de la vida por su gran antigüedad. Los mares, bueno, imagínense ustedes, si hablamos de antigüedad, los mares son una muestra fehaciente. Entonces, amados hermanos y hermanas, a comenzar a amar cada cosa, cada pared, porque inclusive la pared donde nos encontramos ha sido extraída de la naturaleza. Así que, valorar el aire, valorar todo el techo, la silla donde estamos como parte fundamental de la tierra, y que merece respeto. Merece respeto porque sencillamente, pues, se van construyendo elementos astrales alrededor de todo lo que nos rodea, y eso viene a formar parte fundamental de nuestra vida, y de nuestro campo áurico. Así que, bueno, el respeto, no solamente a lo animado, sino también a lo inanimado. El día de hoy, nos comentaba un amado hermano de este movimiento de bendiciones, que en su actividad como profesor universitaria, se le presentó, bueno, realizar varias evaluaciones en las dos horas de su clase. Se le presentó realizar una exposición, que realizaron una muchacha que tenía rezagada una exposición, y por supuesto, dos pruebas, una prueba para un grupo y otra prueba para la muchacha aparte. De alguna manera, pues, vemos cómo se hace necesario tomar en consideración que muchas veces cuando se confluye mucha energía, pueden surgir contratiempos, adversidades y sobre todo, males entendidos. El día de hoy, este amado hermano, nos comentaba que en plena clase, una señora pide, pues, que sea reconsiderada su nota. Cuando se evalúa, el profesor, pues, se da cuenta que en realidad la señora tenía nota de más. Le dice a los alumnos que vean lo negativo que es a veces hacer una petición cuando no se está seguro porque puede ser más bien adversa. Entonces, en ese momento me cuenta el amado hermano que se acordó de que uno de los estudiantes le había tratado de realizar una pequeña trampita, es decir, él pasó su hoja de evaluación y uno de los estudiantes se percató, pues, de que donde él tenía 10, le puso 19 al profesor y lo firmó. El profesor no se dio cuenta sino hasta la semana siguiente cuando ve que el acta, la persona que tenía 10, le aparecía 19, se lo modificó, se lo llevó de nuevo a 10 y el muchacho se hizo el que no sabía nada y volvió a firmar. Bueno, el profesor está contando, pues, que a la compañera, que es la señora, se le ocurrió, pues, pedir ratificación de nota y más bien terminó perdiendo un punto. Y también comenzó a contar que un compañero, mientras lo veía a los ojos y sonreía levemente el profesor, los demás compañeros parece que sabían de la situación y voltearon a verlo. Comienza a comentar el profesor, mientras lo ve con una suave sonrisa, que definitivamente había un compañero que teniendo un 10, se le colocó un 19, que hizo silencio, cayó, firmó y que después, bueno, le fue rectificada la nota y volvió a firmar. Entonces el profesor está contando, pues, que esa es una viveza y que muchas personas hacen eso como viveza. Y que puede resultar bien en eso una compañera se levanta y dice, profesor, pero es que eso no es ser deshonesto, eso es falta de honestidad. El profesor le dice, definitivamente sí, es verdad. Y como dice la compañera María, es necesario pues rescatar el valor de la honestidad y muchas veces mentir, hacerse que uno no sabe de algo cuando sabemos que estamos recibiendo un beneficio superior que no está acorde con lo que nos hemos ganado. Puede ser contradictorio porque ese silencio puede develar que la persona no es, bueno, va perdiendo, le hace falta mayor credibilidad, le hace falta desarrollar mayor credibilidad. Entonces, vemos pues, amados hermanos y hermanas, como definitivamente en nuestros días se pueden presentar situaciones que son vinculadas. En este caso, mal es entendido, en un caso por tener nota de más y hacer la solicitud de la revisión y en el otro por tener nota de más y hacerse el que uno no sabe nada. También una hermana me comentaba pues que tiene un novio y ella pertenece a una religión, decidió llevar al novio a la iglesia donde ella pertenece y los líderes de allí le dijeron que tenía que dejar al novio sencillamente porque cargaba una pulserita que lo delataba como otra religión. Bueno, la amada hermana dice que esto se lo dijo su madre porque los líderes de la religión fueron a donde su madre a decirle eso. Fíjense cómo hay el principio aquí de discriminar lo que no es exactamente igual a uno, ¿no? Por una pulsera de un color. Entonces vemos pues como la amada hermana se negó rotundamente y dijo que quiénes eran ellos, esos líderes, en este caso para ellas pseudo líderes, para venirle a decir con quién ella iba a estar o con quién no, si en realidad ella se sentía a gusto con ese joven. Entonces un amado hermano de este movimiento de bendiciones le hizo la siguiente reflexión. La religión te busca. Es por eso, amados hermanos y hermanas, que muchas y muchos de nosotros hemos estado pues tranquilamente en nuestros hogares mientras llegan a tocarnos la puerta. Mientras llegan a tocarnos la puerta, a traernos pues un mensaje muchas veces en forma impositiva. La espiritualidad no te busca. Le comentaba este amado hermano a la joven. La espiritualidad hay que buscarla. ¿Ves? ¿Cómo? Bueno, a través de la meditación, a través de la búsqueda de la palabra de Dios para ser fortalecido, investido, con vestidura de bendiciones celestiales. Entonces vemos pues, amados hermanos y hermanas, que definitivamente la espiritualidad libera, no juzga. En este caso a ellas la estaban juzgando por su novio. Imagínense ustedes. La espiritualidad no busca juzgar, sino más bien que aprendamos de nuestros errores. Amados hermanos y hermanas. Entonces, la espiritualidad no se ve pues enfrascada en un libro. Muchas veces la religión sí se ve solamente enfrascada en un libro. Si estoy claro, amados hermanos y hermanas, que particularmente la Biblia tiene elementos de santidad grandes. Elementos que contribuyen al acceso directo con los ángeles, los arcángeles, las hadas y Dios directamente. Por ello, amados hermanos y hermanas, hemos decidido cada día compartir con todas y todos ustedes esta palabra de bendición. Esta palabra de bendición que esperemos que sea fuente de gracia para su vida y como así como una cascada de agua viva, sea fuente de agua viva para cada uno de nosotros en nuestra existencia. Por ello, amados hermanos y hermanas, damos gracias el día de hoy porque Dios nos permite compartir con ustedes un día más estos mensajes de salmo y meditación. Y bueno, hablando de palabra sagrada y palabra de Dios, vamos a leer el salmo 59. Miren qué interesante, contra los impíos. Cuando Saúl mandó vigilar su casa con el fin de matarle, de matar a David. Líbrame de mis enemigos, Dios mío. Protégeme de mis agresores. Líbrame de los malhechores. Sálvame de los sanguinarios. Mira que acechan contra mi vida. Poderosos se conjuran contra mí sin pecar ni rebelarme. Ya ve, sin culpa en mí, corren y se aprestan. Despiértate. Ven a mí, encuentro y mira tú. Ya ve, Dios de Israel, álzate a castigar a los paganos. No te apiades de esos pérfidos traidores. Regresan a la tarde. Aúllan como perro. Rondan por la ciudad. Míralos desbarrar a boca llena. Son sus labios como espada. Hay alguien que nos oiga. Más tú, ya ve, te ríes de ellos. Tú te mofas de todos los paganos. Por ti velo, fuerza mía, pues es Dios mi ciudadela. Mi Dios fiel saldrá a mi encuentro. Me hará ver el fracaso de mis enemigos. No los mates. Que mi pueblo no lo olvide. Dispérsalos y humíllalos con tu poder, Señor escudo nuestro. Su boca y sus labios profieren engaño. Queden presos, pues, en su insolencia. Por la blasfemia, por la mentira que vocean. Suprímelos con tu furor. Suprímelos. Que dejen de existir. Y que sepa que Dios domina en Jacob hasta los fines de la tierra. Regresa a la tarde. Aúllan como perros. Rondan por la ciudad. Ahí andan buscando comida. Gruñendo hasta que no están hartos. Yo, en cambio, cantaré tu fuerza. Aclamaré tu lealtad por la mañana. Pues has sido un baluarte para mí. Un refugio el día de la angustia. Fuerza mía para ti tañeré. Pues es Dios mi ciudadela. Mi Dios fiel. Bueno, amados hermanos y hermanas, les tengo un mensaje que está indevelado detrás de este salmo. Muy bonito. Cuando comienza el salmo, Dios nos está revelando en este momento, montaña oscura. ¿Qué se encuentra detrás de esto? Nos dice que montaña oscura. Montaña oscura con piedras. Piedras. Pero Dios nos está revelando desde los cielos ahorita una llave dorada. ¿Por qué? Porque, de alguna manera, ¿quién no ha vivido esto? Ser perseguido. ¿Cuántos no hemos vivido esta situación de este amado hermano? Ser perseguidos en masa. Tener que correr, tener que huir para escapar de los agresores. A muchos. Y esos agresores están en el día, están en la noche. Hacen ruido. ¿Ves? Que es todo esto que narran aquí. Pero dice, por una parte, si nos dice que todo esto, estos ruidos, todo esto, dice que, ok, son las piedras y la noche oscura en la montaña. Pero nos está dando Dios en este momento, nos dice que tenemos la llave de la cerradura con este salmo. Porque aquí, cuando viene esta parte, pues es Dios mi ciudadela, Dios nos habla de que tenemos una llave de oro a través de este salmo para abrirnos paso en medio de esa circunstancia. Dios nos está revelando en este momento, amados hermanos y hermanas, que la llave y la cerradura están por encima de la situación. ¿Qué significa esto, amados hermanos y hermanas? Esto significa que, frente a esta situación, frente a estas piedras oscuras, que es el mensaje metafórico que está indevelado detrás de este salmo 59. Detrás de estas piedras oscuras, detrás de estas montañas oscurecidas, Dios nos dice que nos dará la llave de oro y que situará la llave de oro en lo alto y la cerradura en lo alto para que podamos ver desde lo alto esas adversidades. De tal manera que Dios nos está revelando en este momento, damos gracias a Dios por esa revelación, que de alguna manera Dios nos permitirá elevarnos sobre la situación. Para que veamos entonces esas montañas y esas rocas oscurecidas, que son en este caso los enemigos, desde lejos, pero sobre todo desde lo alto. Porque Dios nos dice que entonces soplará desde lo alto el viento de bendición para nosotros y nos arropará y será como un viento que aquietará nuestro entorno, nos está diciendo Dios directamente en este momento. Pero después nos dice, hay una parte bien interesante después de la llave dorada, nos está diciendo lo siguiente, nos dice Dios que esta parte cuando habla al final, fuerza mía, refugio, cantaré a tu fuerza. Aquí está la madre celestial, aquí está la madre celestial que nos está diciendo en este momento, se nos está revelando, porque cuando aquí se dice fuerza mía es femenino. Fuerza mía, fuerza mía, fuerza mía, fuerza es femenina. Y cuando se nos dice Dios mi ciudadela es femenino, por eso amados hermanos y hermanas se nos está revelando la madre celestial. Es decir, la madre celestial nos está diciendo en este momento, que ella estará entre la adversidad y nosotros. Ella dice, y esto sucede bastantes veces, que ella le dará la espalda a la adversidad. Entonces será como un manto y nos verá a nosotros, para que nosotros, gracias a la visión de la madre celestial y gracias a la atención y los rayos de bendiciones que nos dan cada día, podamos avanzar. Es el mensaje de bendición que nos ha traído el día de hoy la madre celestial. Ahora vamos a cumplir con el precepto de ella, de realizar meditación cada día. Por ello amados hermanos, nos vemos visualizando un jardín de bendiciones. Es el jardín de bendiciones de la madre celestial. Nos vemos ingresando por el portal principal del jardín de bendiciones de la madre celestial. Aquí nos encontramos rodeados en este momento de flores, árboles y frutos de bendiciones. Damos gracias a la madre celestial. Mientras caminamos por este sendero de bendiciones. Dios y la madre celestial nos dicen en este momento, en este momento la madre celestial nos revela, que cubrirá nuestro cielo con manto de bendición para que podamos avanzar y seamos protegidos en nuestro camino. Damos gracias a la madre celestial porque su manto nos ha acompañado hasta el río de bendiciones. Al llegar aquí ahora a este río de bendiciones, estirar nuestros brazos, vemos que descienden de los cielos fotones de luces de bendiciones. Damos gracias por esta fortaleza de bendición interior. Continúan descendiendo a nuestro ser las sagradas vestiduras de cristal de diamante de la madre celestial para permitirnos ascender hacia niveles evolutivos superiores. Comenzamos a ascender y vemos en este momento al amado maestro San Germain. Viene a traernos en este momento la rosa de llama violeta para ser bendecidos con la llama violeta. Damos gracias al amado maestro San Germain. Seguimos ascendiendo y vemos en este momento a la madre Alexa. La madre Alexa porta en su mano derecha la antorcha de la llama violeta. Viene a traernos llama violeta para la libertad de ser, libertad de existencia y libertad de pensamiento. Damos gracias a la madre Alexa. Seguimos ascendiendo y en este momento en la corona de la madre Alexa. Hacemos un contacto de velado con la estrella S.X. Ariete perteneciente a la constelación de Aria. Viene a traernos el poder de la provisión para nuestra vida. Lo recibimos con bendición. Seguimos ascendiendo y en este momento al llegar a los cielos nos vemos rodeados de nubes celestiales. Nuestras vestiduras de cristal de diamante comienzan a unirse a estas nubes de bendiciones y al ser condensadas comenzamos a descender en forma de lluvia masiva de cristal de diamante. Nos sentimos felices ahora al llegar al río de bendiciones por haber sido bendecido con la llama violeta del amado Maestro S.Germay. La llama violeta de la madre Alexa y las bendiciones celestiales de las nubes celestiales. Ahora si procedemos a regresar nuestra vida nuevamente a nuestra vida terrenal. Al salir del jardín de bendiciones nos encontramos ahora si plenamente en nuestra vida terrenal. Y ahora si, completamente de regreso en nuestra existencia terrenal, damos gracias a Dios por ser pilar de fortaleza de este movimiento de bendiciones. Y también a la madre celestial por protegernos durante nuestra vida, por habernos acompañado durante tanto tiempo, durante tantas dificultades y con su luz que emana de su mano derecha, habernos protegido de las adversidades. Gracias también a ustedes amados hermanos y hermanas, recuerden estamos para apoyarlos con consultas, guías celestiales y orientaciones, así como meditación. Si lo desean pueden comunicarse al correo astrocurr arroba hotmail punto com Seamos bendecidos, bienaventurados y santificados.